¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal amigos? Los traje a conocer uno de los países más interesantes en Europa y este es Eslovenia. Vamos a hacer todo un recorrido y empezamos aquí en Lubiana, en donde les voy a estar platicando algunos de los datos curiosos, culturales, así como cinematográficos que engloba todo este país. Así que quédense conmigo porque les tengo toda la información acerca de este lugar. ¡Comenzamos! Eslovenia, el país verde por excelencia, se encuentra ubicado en Europa Central y colinda con Italia, Hungría, Austria y Croacia. Su lengua oficial es el esloveno y cuenta con tan solo dos millones de habitantes. Este país, además de ser rico en montañas, ríos, cuevas, costas y paisajes inigualables, ha sido escenario de un cúmulo de historias, películas y documentales. Ahora nos encontramos desde el centro de Lubiana, la cual es la capital de Eslovenia. Y déjenme les digo que Paulo Coelho se inspiró en esta ciudad para crear su famoso libro de Verónica decide morir. Y aunque la película fue grabada en Nueva York, originalmente la historia tuvo lugar en esta ciudad. En 2015, Michael Moore grabó aquí parte de su documental, que invadimos ahora en Lubiana, para explorar los beneficios de que una nación cuente con una universidad gratuita. Los castillos y cuevas son dos de los factores que convierten Eslovenia en un destino a visitar. Además, esto ha generado un sinfín de historias fantásticas. Seguimos recorriendo Eslovenia y es que ahora llegamos hasta una de las locaciones de una película que no se imaginan y es las crónicas de Narnia, el príncipe Caspian. Y es que aunque toda la película no se grabó precisamente en este lugar, una de las escenas más importantes sí fue cerca del Soxa Valley y además está muy cerca del Veruna Bridge. Incluso Soxa Valley también sirvió de inspiración para el clásico Adiós a las Armas de Ernest Hemingway. Yo los invito a que no se pierdan mi próxima sección aquí dentro de Blabla Show. Nos vemos hasta la próxima. Regresamos a la sección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!